El día de la fecha tenemos el 90% de la ocupación de lo que son nuestras camas en el área de aislamiento. El día de ayer hemos tenido seis pacientes que han ingresado, los seis son desde la localidad de Tresileta. Desde toda la semana hemos tenido movimientos de pacientes que hemos dado el alta, pero también hemos tenido ingresos. Hemos llegado desde ayer a la tarde al 90% de la ocupación de camas. Desde el comienzo de semana hemos dado el alta a tres pacientes justamente de la localidad de Tresileta y hemos tenido seis ingresos de la misma localidad ayer a la tarde. También tenemos otros pacientes de localidades cercanas a Espeña, pero el menor número de pacientes internados son justamente acá de nuestra localidad. En este momento no tenemos ningún paciente con asistencia respiratoria. Esta patología es especial que la vamos conociendo día a día y realmente los cuadros de insuficiencia respiratoria son algo que no son prevenibles o que no es un signo de alarma previo. Entonces por ahí tenemos pacientes que tienen con bajo requerimiento de oxígeno y en transcurso de minutos terminamos desencadenando un cuadro respiratorio grave y terminan necesitando alto requerimiento de oxígeno y alguno inclusive asistencia respiratoria. Bien, nosotros tenemos un equipo que nos hemos estado formando desde comienzos de año. Se ha aumentado el número de personal de enfermería, ya que hemos aumentado en forma general el número de pacientes internados. Además tenemos el grupo de médicos, donde aparte de quien te habla, que es el encargado del área de aislamiento, presentamos dos terapistas, un anestesista y un médico cirujano que hemos tenido pacientes que justamente han salido de alguna integración quirúrgica y posteriormente tuvieron que hacer el tratamiento del COVID. Esto es algo que hemos, allá cuando comenzamos a fin de año a hablar sobre tener un área de aislamiento, lo primero que hemos remarcado es la necesidad de tener todo el material de cuidado justamente para el personal que vamos a estar trabajando ahí, tanto médico, enfermero, personal de limpieza, encargado del área de radiología, laboratorio, como también toda la medicación necesaria para llevar a esta patología. Y justamente por ahí los cuadros sobreagregados a esta patología que son las infecciones y principalmente las que más se da en número es que es una neumonía.